El azote invernal tiene también en alerta por frío extremo a la mitad del país. En algunas zonas de Chicago se esperan hasta 13 pulgadas de nieve. En Carolina del Norte las calles están heladas, cientos de clientes quedaron sin electricidad justamente por la caída de árboles y postes. En San Luis, Missouri, las autoridades ruegan no salir de casa para evitar accidentes porque las carreteras están congeladas. Gracias por ver el video.